¿Cuáles son los principales temas que han preocupado a los utopistas a lo largo de los siglos? El tema que más ha aparecido a lo largo de las utopías es, sin ninguna duda, el de la igualdad social. Desde Thomas Moren en adelante, la preocupación principal de los utópicos ha sido la desigualdad reinante en las sociedades en las que vivían. Y la finalidad de la mayoría de las utopías ha sido conseguir una ciudad y una sociedad bien ordenada, bien gobernada y sobre todo igualitaria. Luego, en segundo lugar, yo diría, estaría también la igualdad de géneros, digamos. Es decir, superar las diferencias tremendas existentes entre los géneros a lo largo de la historia. Y luego, en tercer lugar, y sobre todo en los últimos tiempos, pero no es un tema solo de los últimos tiempos, pues la armonía del ser humano con la naturaleza. Claro, esto viene fundamentalmente de la comprensión de la naturaleza como adversario, como enemigo del ser humano a lo largo de la historia. Por tanto, encontrar una forma de armonización, de estar a bien, de vivir en paz con la naturaleza, pues ha sido otro de los grandes temas de las utopías. Ya en el siglo XIX, desde luego, desde mediados del siglo XX, mucho más por la preocupación existente, por la crisis ecológica, etc. Pero ya en algunos autores del siglo XIX, pues eso es una constante que se une a lo de la igualdad social. Las utopías no decaen por decreto del filósofo. ¿Por qué? Sobre todo desde 1990 se viene diciendo que la utopía ha muerto. A partir de 1990, pues cae un mundo, es evidente. El mundo que empezó a construirse con la revolución de octubre de 1917, pues primero cae el mundo de Berlín, luego desaparece la Unión Soviética. Eso generalmente es considerado como el reconocimiento de la derrota o el fracaso de la utopía socialista, entre comillas. Y entonces el filósofo, esta es una manera de hablar, o los filósofos en general, pues decretan que se ha acabado para siempre las utopías. Así que, en fin, la llamada utopía socialista del siglo XX, pues es la última de la historia, por así decirlo. Bueno, yo lo que digo en el libro este, y lo que sigo pensando, es que también en este caso, efectivamente, se trata del fin de una utopía. De eso no hay ninguna duda, pero no está escrito en ninguna parte que eso sea el fin del espíritu utópico, en la medida en que uno identifica el espíritu utópico con las ilusiones naturales de una parte de la humanidad que aspira a un mundo mejor. Y la contraprueba de lo que estoy diciendo es que, después de unos años que van entre 1990 y el 2000, que prácticamente todo el mundo está escribiendo en el mismo sentido, se acabaron las utopías, etcétera, etcétera, pues en el 2000 reaparece, a partir del movimiento anti o alter globalizador, etcétera, un cierto espíritu utópico que recupera la idea de la utopía. En ese sentido, yo creo que no hay filósofo que pueda decretar el fin de las utopías. Esto me parece una exageración inútil. Es como decretar el fin de las religiones. ¿Cuál cree que es el papel de la juventud y de la universidad, en tanto que sede del pensamiento, en él o ante el actual proceso de globalización neoliberal? Bueno, en la juventud universitaria siempre ha habido, así en general, más espíritu crítico que en el conjunto de la sociedad. Esto, por diferencias generacionales, por formación, por conocimiento, etcétera, etcétera, pues yo diría que casi siempre ha sido así. Es decir, no en balde, desde hace mucho tiempo, pues las universidades suelen ser, y sobre todo entre los jóvenes universitarios, suele ser la avanzadilla de la crítica social, independientemente de que la composición de los estudiantes universitarios sea más o menos burguesa, de clase media o cuasi proletaria, digámoslo así. Yo creo que es, precisamente por lo que representa la formación en la enseñanza superior, pues hay más posibilidades de afirmación del espíritu crítico. Y en ese sentido, también me parece muy claro que uno de los centros de difusión, digamos, del movimiento alter o anti-globalización, pues ha estado en las universidades. De hecho, una buena parte de los teóricos y de los artífices de ese movimiento, desde el 2000 en adelante, pues han sido profesores y estudiantes universitarios universitarios de universidades muy diferentes, ¿no? Lo que no quita para que luego uno pueda afirmar al mismo tiempo, pues, en fin, en líneas generales, digamos, los estudiantes universitarios europeos son hoy en día bastante conservadores. Si lo coges, las dos cosas son verdad. Es decir, en general, pues hay una cierta tendencia a la conservación. Si uno compara, por ejemplo, con la situación en los años 60, ¿no? Pero también es verdad que en particular los núcleos más activos y conscientes del estudiantado y del profesorado universitario son los que mejor enlazan con los intereses y necesidades nuevas de los pobres y desgraciados del mundo, vamos a decirlo así. Vamos a hablar de la utopía de la derecha, del estado del bienestar. ¿Qué persigue el movimiento de globalización cuya ideología es la del mercado único universal? ¿Y cómo pretende conseguir lo que persigue teniendo en cuenta la actual crisis económica? Bueno, yo diría que en este caso, cuando se habla de neoliberalismo, de mercado único universal, incluso a veces de gobierno universal o de estado universal, etc., ahí sí que me parece que estamos en un caso de utopía negativa. Quiero decir, de utopía en la acepción negativa o peyorativa de la palabra. Creo que ahí sí que hay una cierta imposibilidad de realización ya desde la afirmación misma. Es decir, una cosa es que puede haber un mercado único, que de hecho prácticamente lo hay, es decir, con muchas variantes que habría que introducir porque no todo está dentro de la lógica del mercado universal. Pero, por ejemplo, pasar de eso, que es un hecho, el fenómeno de la mundialización o de la globalización económica en términos liberales, o como quiera decirse, pasar de eso a la afirmación de que el viejo estado-nación desaparece, los estados nacionales ya no cuentan, eso será sustituido por un estado universal. A mí, personalmente, sí que me parece que eso es una utopía en el sentido negativo o peyorativo. En ese sentido es en el que me parece que la utopía globalizadora de la derecha, con sus implicaciones políticos-sociales, eufórico-optimistas, es una utopía en el sentido peyorativo de la palabra. Gracias por ver el video.